Otros en cambio estiman que la expresión es algo que identifica al artista y que en modo alguno se promociona al jefe. Porque es una vaina de él, porque si él dice, viva Trujillo, esto no hace nada. No estoy de acuerdo que sometan a Antonio Santos, porque Antonio Santos es un buen bachatero. Hay quienes entienden que el artista debió medirse a la hora de expresarse en público. ¿Por qué razón tuvo que decir que esa frase es que viva Trujillo? Si hace años que ese hombre se murió y aquí en Dominicana no quieren hablar de ese hombre. Fue inadecuada la expresión. Este martes fue la primera vez que el artista nativo de Santa Cruz, Montecristi, subió al escenario a los premios soberanos y se despachó con frases que les identifican como figura pública, pero que no todo el mundo las recibió con agrado. Ulises Jiménez, Noticias Telemicro. Vamos a nivel internacional con decenas de miles de inmigrantes en todos los Estados Unidos que se concentraron el día de hoy en Washington, D.C., para pedir al Congreso que sea presentada y aprobada la prometida reforma migratoria que legalizará a más de 11 millones de inmigrantes indocumentados. Los congresistas que tienen a su cargo dar inicio al curso de este proceso dicen estar de acuerdo en la mayoría de los puntos de esta esperada reforma. La creación y aplicación de la misma tendría un primer costo de 3 mil millones de dólares y se establecería el llamado camino a la ciudadanía, se fortalecería la frontera y se favorecería también de forma especial a sectores como el de la agricultura. Y el porcentaje de inmigrantes capturados al cruzar la frontera entre México y Estados Unidos ha aumentado un 13% en lo que va del 2013. Expertos en temas migratorios atribuyen el crecimiento de estas cifras a los aprestos para la realización de la esperada reforma migratoria. De acuerdo a denuncias locales, también ha aumentado los viajes ilegales desde la República Dominicana hacia Puerto Rico posiblemente por la esperanza que crea este proceso. Vamos a compartir a continuación los números de contacto de noticias del micro 809-686-8059. También tenemos el 809-689-0555 con nuestras extensiones 6006 y 6016. Tiene la opción de escribirnos a prensatelemicro arroba gmail punto com y seguirnos por las redes sociales Facebook, Twitter y YouTube. Bueno y a propósito de este tema tan caldeado de la frase de Anthony Santo de que viva Trujillo, nosotros a todos los amigos que nos siguen a través de la red social Twitter tenemos una pregunta que hacerles. A casi 42 años de la caída de la dictadura de Trujillo ¿Cree que debe ser encarcelado el que exalte ese régimen públicamente? Usted por favor nos escribe y más adelante nosotros le daremos las respuestas. En el micro y en momentos tenemos una buena noticia para los usuarios de tarjetas de crédito. También conoceremos la amenaza de los sindicalistas de no conseguir el reajuste salarial que ellos reclaman. Y en los deportes, el argentino Lionel Messi se convierte en el salvador del Barcelona y los mete en las semifinales.